En el nuevo milenio, sigue cabalgando, triunfante, el rebelde de la cordeón Celso Piña, Churrona, Bogotá Y desde Monterrey, una cumbia colombiana, para todo el mundo Lina, emociona y suena, cocina, agua y ritmo te va Oye, oye, oye Venga, como tira y muera Mientras, a que se menea, a que se menea Y un saludo, para todos mis seguidores Máxima, respeto la campana, el Sofilla Sonidero, Sonidero, Sonidero Nacional Sonidero Nacional, tarareando al compás Salido del barrio, bailando a tu final Sonidero Nacional, tarareando al compás Salido del barrio, mega mexican Mega mexican, mega mexican De Dios, la cabeza buena Sobre, melodía sueña Echa, como tira y muela Mientras, aquel se menea Aquel se menea Aquel se menea Aquel se menea Y para mi buen hermano Lalo y sus cuatro cuerdas mágicas Y el Rube Piña El Quique Y el Celso Piña Suena 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 y emociona Nuestra 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 Corriota Chilingue en la cima Suena nueva rima Balando en la campana de mi pana de tu piña Repajada Me afina Me afina Balando en la campana de mi pana de tu piña Aprovechar 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 Interesad Apajar Y el Cielo Con el Cielo Cali Cielo El Cielo Deja Tengo El Cielo El Cielo Gracias por ver el video.